Tu no necesitas nada para buscarme Yo se muchas cosas que te van a encantar a ti Yo te busco, tu me buscas y me vas a encontrar Y te digo algo que te puede interesar Para ver si deseas amar Pero si tu andas sola no tengo ni problema para acercarme a ti Yo tengo mi trícola para encontrarte y voy a hacerte muy feliz Pero si tu andas sola no tengo ni problema para acercarme a ti Yo tengo mi trícola para encontrarte y voy a hacerte muy feliz Y necesito tu calor, necesito tu amor Tu eres mi orgullo como digo en mi canción Yo te amo a tu mujer, te traigo mi corazón, te dedico mi canción Si tu andas sola yo te entrego mi amor Y lo más bello es cruzarme con tu cariño y escaparme contigo En un mundo solo sin testigos Pero si tu andas sola no tengo ni problema para acercarme a ti Yo tengo mi trícola para encontrarte y voy a hacerte muy feliz Pero si tu andas sola no tengo ni problema para acercarme a ti Yo tengo mi trícola para encontrarte y voy a hacerte muy feliz Pero si tu andas sola no tengo ni problema para acercarme a ti Yo tengo mi trícola para encontrarte y voy a hacerte muy feliz Pero si tu andas sola no tengo ni problema para acercarme a ti Yo tengo mi trícola para encontrarte y voy a hacerte muy feliz